Hay en mi corazón, canto de alegría, elevo con mi voz, muchas son las cosas que mi Dios me ha dado, y en agradecimiento, le sirvo a mi Señor, al meditar Dios mío, en las cosas que me has dado, mi corazón se inflama, lleno de alegría, mi emoción, pues no encuentro palabras, con que expresar mi Cristo, el agradecimiento, de mi alma para ti.